Un tallarín Un mamut chiquitito quería volar, movía las orejas, mas no podía avanzar. El pájaro maestro se puso a prender, y pronto las orejas comenzó a mover. Volar, el mamut pudo volar, junto a las aves estar, y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Volar, 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 bocadrillo, bocadrillo, bocadrillo. Un cocodrillo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrillo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. Un cocodrillo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. Una viborita, larga e infinita, se pasea por mi balcón. Tiene en la cabeza, una campanita, y en la cola un caracol. Todas las mañanas, viene a la ventana, que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita, como una bananita, y de nombre yo le puse a prend. Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. A mis manos, a mis manos yo las muevo, y las paseo, y las paseo. Haciendo ruido, y poco ruido, y poco ruido, golpeamos los pies, las manos también. Y haciendo ruido, y mucho ruido, golpeamos los pies, las manos también. Había una vez una mano, que subía, bajaba y subía, que si estaba contenta bailaba, y si estaba triste se escondía. Había una vez otra mano, que subía, 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 que si estaba contenta bailaba, y si estaba triste se escondía. Había una vez dos manos, y aplaudían, 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 y aplaudían, que si estaban contenta bailaba, y si estaba triste se escondía. Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Pongo otra mano aquí, pongo otra mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Pongo mi cabeza aquí, pongo mi cabeza allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche Si se despierta de noche, sacarlo a acomodarle bien la almohada Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante En su cascarón Duerme tranquilito Sobre su colchón Come la yemita Toma el biberón Con gustito a leche Con gusto a bombón Le crecen las alas Y quiere volar Le crece el piquito Y quiere picotar Le crecen las huertas Rompa el cascarón El pollito lindo Ha nacido El día Noé a la selva fue Puso a los animales alrededor de él El Señor es enfadado El diluvio va a caer No os preocupéis Que yo os salvaré Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Cuando los animales Empezaron a subir Noé vio en el cielo Un gran nubarrón Y gota a gota Empezó a llover Señor, que nos mojamos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Cuando los animales Empezaron a subir Noé vio en el cielo Un gran nubarrón Y gota a gota Empezó a llover Señor, que nos mojamos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Y el águila real Y el gato, el topo, el elefante No falta ninguno Tan solo no se ven A los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes Si el águila real, el gato puede ver el pante, no falta ninguno, tan solo no se ven a los dos hijos. ¡Vamos Pepe! ¡Vamos, camina Pepe! El burrito Pepe, muy cargado va, trota que te trota, trota que te tra. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la ciudad. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la ciudad. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la montaña. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la montaña. ¡Andando Pepe! ¡Andando Pepe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la montaña. Sube la montaña, vuelve a bajar, y pasito a paso llega la montaña. Música Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Tapatero a remendar los zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam Tapatero a remendar los zapatos sin parar Tapatero a remendar los zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo Estira, estira y pam, pam, pam Tapatero a remendar los zapatos sin parar Tapatero a remendar los zapatos sin parar Salta, salta, la perdí por los campos de maíta Y que sopla un ventajón La perdí ya se escondió Salta, salta, la perdí por los campos de maíta Y que suena un gran motor La perdí ya se escondió Salta, salta, la perdí por los campos de maíta Y que viene el catacón ¿Y la perdí? La perdí ya se escondió Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y llega doña Tortugina Tortuguita con lentitud, espacio Y nunca llega a tiempo Una tortuga para caminar Tiene una forma particular Una tortuga para caminar Una tortuga para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y despacito, despacito, despacito Y despacito, despacito, llegan los gusanitos Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma particular Un gusanito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Y esos son los cangrejos Un cangrejito para caminar Tiene una forma particular Un cangrejito para caminar Tiene una forma muy especial Un cangrejito para caminar Tiene una forma muy especial Un cangrejito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Y esos son los caballitos Un caballito para caminar tiene una forma particular Un caballito para caminar tiene una forma muy especial Un caballito para caminar tiene una forma particular Un caballito para caminar tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar, todos poseemos una original, una original forma de caminar. Una hormiguita chiquitita se pasea en mi nariz, y yo me rasco la nariz, y yo me rasco la nariz, y yo me rasco la nariz. Sal hormiga, sal de aquí, no te pares en mi nariz, sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mi pelo, y yo la busco por mi pelo, y yo la busco por mi pelo, y yo la busco por mi pelo. Sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo, sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo, sal hormiga, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mi boca, y yo me rasco bien la boca, y yo me rasco bien la boca, y yo me rasco bien la boca. Sal de aquí, hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de aquí, hormiguita loca, no me piques en la boca, sal hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo. Sal hormiga, sal de aquí, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos, y yo me rasco bien los ojos, yo me rasco bien los ojos, y yo me rasco bien los ojos. Sal hormiga, sal de aquí, hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de aquí, hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de aquí, baja al suelo, no te pares en mi pelo, sal de aquí, no me piques la nariz. Una hormiguita chiquitita se pasea por mis ojos, y yo me rasco bien las orejas, y yo me rasco bien las orejas, y yo me rasco bien las orejas. Sal hormiga, sal hormiga, sal de aquí, hormiga, sal de aquí, hormiguita loca, no te pares en mi boca, sal de aquí, hormiga, baja al suelo, no te pares en mi pelo, sal de aquí, hormiga, sal de aquí, hormiga. Aram, sang, sang Arami, arami, guli, 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 aram, sang, sang Arami, arami, guli, 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 aram, sang, sang Aram-san-san Aram-san-san Arami, arami, guli, 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 aramsamsan. Aramsamsan, aramsamsan, guli, 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 aramsamsan. Aramsamsan, 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 guli, 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 aramsamsan. Arami, arami, guli, 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 aramsamsan. Arami, arami, bule, 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 ram, sam, sam A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón, muy contento sentado en su balcón ¡Suscríbete al canal! 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 El caso es que un día ¡Suscríbete al canal! 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 a la obra. Efectivamente, le quedaron los zapatos pequeñísimos. Con lupa tenía que verlos. El pequeñín se los calzó y contentísimo se fue. ¡Adiós! ¡Adiós zapatero! ¡Gracias! ¡Adiós! Así pues, el zapatero se dispuso a reanudar la siesta que le habían interrumpido y se quedó absolutamente dormido. Cuando de repente... La casa entera empezó a vibrar. Fue hacia la puerta, con más miedo que vergüenza, la abrió y vio un zapato enorme. Miró hacia arriba, siguió mirando, 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 hasta que vio la cabeza de un gigante que dijo... ¡Alguien se la va a ganar en este bosque! ¡Alguien se la va a ganar! ¿Por qué dices eso? ¡Mira! ¡Mira qué boquete me echo en el zapato! ¿Y yo qué quieres que haga? ¡Anda! ¿Tú no eres zapatero? Sí, pero, para hacer unos zapatos tan grandes como los tuyos, ni tengo sitio, ni cuero, ni aguja, ni nada. No sé cómo los voy a poder hacer. Pues mira, la gente va diciendo por ahí que te has aprendido una canción o algo así. Es verdad, pero zapatos tan grandes, no sé. Pensó el zapatero que quizá cantándola muy fuerte, muy fuerte, los zapatos podían salirle grandes. Así que le dijo... Mira, lo voy a intentar, pero no te prometo nada. Bueno, venga, date brillo, ¿eh? Así que el zapatero cogió fuerzas, se arremangó y empezó... Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam. Un tapate para remendar, los zapatos sin parar. Un tapate para remendar, los zapatos sin parar. Efectivamente, le salieron unos zapatos enormes, grandísimos. El gigante se los calzó y en dos zancadas desapareció de su vista. ¡Adiós! ¡Adiós, abuelo! ¡Muchas gracias! Y esa era la vida del zapatero, al que siguieron viniendo muchos más personajes. Pero ese es otro cuento, que ya contaremos en otro momento.